¡Hola soy Lish! Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 231 del manga de Dr. Stone, el cual es el penúltimo capítulo de este manga, ya que efectivamente el próximo capítulo será el final de toda la historia de Dr. Stone. Por lo que bueno, si quieren saber qué es lo que pasó, quédense a ver este video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y muy bien, para comenzar este episodio nos encontramos con una hermosa página color, en la cual se nos muestra la escena en donde las medusas rodean a Senku, dejándolo en una especie de cápsula para que así puedan hablar a solas sin que los demás los escuchen. Algo que me da mucha risa es que en este caso, como siempre, Boichi decidió cambiar un poco los colores y ahora las medusas, en lugar de ser verdes como pensábamos, son azules. Pero bueno, independientemente de eso, la página color es realmente hermosa. Y por otra parte, no solo tenemos esta, sino que también tenemos otra página color en donde se nos muestra un momento realmente bellísimo. Ya que vemos cómo es que Senku está comiendo ramen junto a Byakuya, además de que también en esta misma portada aparecen otros personajes como Krom, Suika y Kohaku. Sin duda alguna, la página es muy hermosa, además de revelarnos con ello el nombre del episodio, el cual es lo que emociona al futuro. Y más que nada, podemos decir que esta página color es en honor a los 5 años de serialización de este manga. Pero muy bien, ahora sí, sin más demoras, comencemos con lo visto en el capítulo, en donde comenzamos a ver la plática entre los Wyman y Senku. Ya que Senku se sorprende bastante al ver cómo es que los Wyman pueden moverse como les da la gana, a pesar de que no tienen ni la menor idea de cómo lo hacen. Además de todo esto, también se nos muestra una nueva habilidad del Wyman, ya que tal parece que a pesar de no poder verlos con esa actitud, puede de cierta forma verlos a través de rayos X. De esta manera mostrándonos que la apariencia que él ve de Senku es simplemente su esqueleto, y de esta forma logrando replicarlo, además de tener una especie de corona que se asemeja bastante al cabello de Senku. Y de esta forma es como finalmente Senku comienza a decir el plan que tiene con el Wyman, aunque de primera instancia no se nos muestran cuáles fueron las palabras de Senku. Y mientras que ellos se encuentran platicando sobre el plan, vemos qué es lo que está sucediendo afuera, ya que tanto Stanley como Kohaku se encuentran realmente preocupados por lo que está pasando ahí dentro. Es decir, por qué es que están tardando tanto tiempo platicando, ya que incluso el mismo Stanley comienza a tener algunas dudas diciendo que en el peor de los escenarios, probablemente Senku ya se encuentre petrificado en el interior de las medusas, pero claramente ellos no pueden iniciar el ataque por ahora. De esta manera, para la sorpresa de ellos, las medusas comienzan a decir palabras bastante terroríficas, o al menos palabras que indican que el plan ha salido muy mal, ya que ellas comienzan a decir que la inteligencia de los humanos es insuficiente y que ellos no son capaces de duplicarlas, por lo que al notar esto van a abandonar a este planeta y se irán a otro, pero antes de irse los dejarán petrificados, por lo que no tienen manera de huir. Y es así como algunos de los Weimans, por el enojo que sintieron después de la conversación de Senku, comienzan a salir de esta cúpula. Claramente Stanley, al ver la reacción de estos Weimans, decide entrar en posición de ataque. Al notar cómo es que la mano de Stanley está puesta en el gatillo, también entran en modo de ataque, porque se dan cuenta de que con esa arma puede destruir a muchísimas de ellas con un solo disparo. Pero claramente Stanley al escuchar esto les dice que realmente él no tiene la intención de disparar, siempre y cuando ellos no intenten nada, es decir, mientras ellos no intenten petrificarlos, él tampoco disparará. Por otra parte también vemos a Kohaku, quien dice que realmente no tiene idea de qué es lo que habrán estado hablando con Senku, pero que lo único que pueden hacer es acompañarlo en la mesa de negociaciones. Y es así como finalmente regresamos a la conversación entre el Weimans y Senku, en donde él al escuchar las palabras de sus compañeros, dice que los Weimans son parásitos, por lo que no serían tan tontos como para luchar contra su Westbed. Diciéndole así que volviendo a lo que acaba de decir acerca de que no quiere quedarse con ellos, les menciona que si en vez de marcharse y quedarse junto a ellos, es probable que el equipo científico de la humanidad junto con los Weimans lograrían crear una artesanía realmente descomunal. Lamentablemente, a pesar de todo lo dicho por Senku y los demás, los Weimans dicen que la posibilidad de que algo como lo que dice Senku tenga éxito es prácticamente del 0%, a lo que Senku responde que efectivamente la posibilidad es casi del 0%, pero aún con esto no es 0%, obviamente no con los humanos, porque les da el ejemplo de que en tan solo 10 años muchos humanos lograron despertar de la petrificación y de esta manera finalmente con todos sus avances consiguieron llegar hasta la luna. Lamentablemente, a pesar de todas las palabras dichas por Senku, ellos no reaccionan y dicen que no responderán hacia sus demandas, por lo que los abandonarán y simplemente se irán a otro planeta para así buscar a un ser más inteligente que realmente les pueda ser útil. Sin embargo, no todo es negativo, ya que para la sorpresa de todos, una sola medusa o un solo Weiman decide quedarse con ellos, diciendo que ellos pueden matarla o incluso destruir su cuerpo. Pero esa artesanía científica descomunal que ha mencionado Senku es lo único que realmente emociona a esta medusa. Aunque las posibilidades sean prácticamente del 0%, él y solo él apostará por los humanos, preguntando finalmente si es que Senku y los demás están de acuerdo con él. Y claramente todos están de acuerdo con que esta medusa los haya elegido, de esta forma finalmente diciéndonos que los Weiman han decidido renunciar a parasitar a los humanos y se marcharon, por lo que nunca jamás volverán a envolverlos en un rayo de petrificación. Y finalmente, como un trofeo, han conseguido una muestra de la ciencia del futuro, terminando así por poner a esta medusa en una cápsula del vacío, para que de esta forma pueda moverse dentro de la Tierra, y de esta manera regresando finalmente a la Tierra. Algo que se me hace muy interesante acerca de esto es que si mal no recuerdo, la medusa que siempre fue con ellos en ningún momento mientras ellos hacían las negociaciones salió de la cápsula del vacío que le habían puesto. Y a diferencia de ella, la medusa que se quedó no estaba en la cápsula, por lo que podemos decir que es una medusa diferente a la que se quedó anteriormente con ellos. Por lo que de cierta forma podemos decir que a pesar de que aquella medusa conocía todo el avance que hizo la humanidad hasta llegar a este punto, no fue suficiente como para convencerla de quedarse, por lo que realmente es lamentable. Pero bueno, también otro dato interesante sobre las medusas que vemos en este punto, es que en un principio creí que eran una especie de mente colmena, es decir, creí que eran un mismo ser y por ende tenían la misma personalidad, por lo que si tomaban una decisión todas estarían de acuerdo. Y que esta medusa se haya quedado, podemos decir que a pesar de que sí tienen una conexión, al hacer todas estas formas raras, como por ejemplo el cráneo de Senku, se nos demuestra que de cierta forma están relacionadas. Pero aún con esto no tienen la misma personalidad ni pensamiento, haciendo posible que esta medusa, a diferencia de las otras, pensara que es realmente emocionante ver qué es lo que los humanos logran hacer. Pero bueno, sin duda alguna, este detalle se me hace muy interesante y quiero que ustedes me dejen en los comentarios qué piensan acerca de esto. Y muy bien, ahora sí ya continuemos con lo visto en el capítulo. Claramente todos comienzan a celebrar por el éxito de la misión, pero mientras van de regreso a la Tierra, vemos cómo es que Kohaku comienza a hablar con la medusa. Primero que nada diciendo que entiende el por qué está dentro de la cápsula, ya que si la medusa no se encontrará en el vacío, entonces ella perdería la conciencia y no podría moverse dentro de la Tierra. Pero por otro lado también tiene otras preguntas para los Wyman, como por ejemplo, ya que son parásitos mecánicos, ¿quién fue el que los creó? Es decir, ¿de dónde vienen las medusas? A lo que ella simplemente responde que realmente no lo sabe, preguntándole finalmente a Kohaku si es que acaso ellos saben de dónde vienen o quién es su creador. Claramente demostrando su punto, a lo que finalmente Kohaku a raíz de esto se pregunta ¿qué es en realidad la vida? Y de esta forma es como el Wyman nos dice que el objetivo de la vida es vivir, por lo que entonces él se pregunta el por qué odian la petrificación, es decir, ¿por qué los humanos no quieren vivir para siempre? A lo que Senkule contesta que eso no es para nada emocionante. De esta forma, tanto Ryusui como Kohaku dan la explicación de que no es para nada interesante estar petrificado, ya que de cierta forma es como si se quedaran dormidos inmediatamente. Pero a pesar de toda esta explicación, el Wyman dice que no tiene sentido, o al menos él no lo entiende, ya que esa decisión no tiene ninguna ventaja para un ser vivo. A lo que finalmente Senkule responde que entonces el por qué decidió quedarse, es decir, él es el único de los Wyman que decidió quedarse con los humanos, y según lo que le ha dicho, la razón principal por la que fue, es porque le parece realmente emocionante. Diciéndonos finalmente que sin duda alguna siempre habrá alguien que es diferente al resto, al mil millones por ciento. Y comentando que les espera realmente una senda ridículamente lenta y tediosa, es decir, el camino de la ciencia, tal cual como ha pasado en los últimos mil años, y claramente en los próximos que vienen. Y diciéndonos así que en el próximo episodio también habrá una página doble a color. Pero muy bien, ahora sí vamos a comenzar a analizar un poco sobre lo visto en este episodio, y lo que probablemente pasará en el episodio final. Pero muy bien, primero que nada quiero comentar algo que no mencioné antes, y es que en la cápsula en donde encerraron al Wyman dibujaron una pequeña cara, que la verdad lo hace ver realmente tierno. Pero muy bien, solo era un dato interesante que había olvidado mencionar. Pero ahora sí vamos a comenzar a hablar sobre lo que probablemente pueda pasar en el episodio final. Y bueno, a raíz de todo lo comentado por Senku y en la situación en la que se nos deja este episodio, es muy probable que para poder terminar la historia realmente, en el próximo capítulo veamos una especie de time skip. Tal vez incluso parecido a los time skip que se nos han mostrado anteriormente. Es decir, que a través de imágenes rápidas se nos muestre el progreso que la humanidad ha llevado a lo largo de todos esos años, hasta claramente poder duplicar al Wyman. Por otra parte, enfocándonos en lo que dice Senku al final, es decir, que el camino que seguirán será realmente muy lento y tedioso, como ha pasado en los últimos mil años, me hace pensar que probablemente el tiempo que van a tardar para poder replicar realmente al Wyman va a ser un tiempo similar al que nos menciona aquí. Es decir, que tal vez puedan llegar a tardar mil años en completarlo. Aunque tal vez también puede estar exagerando. Pero por otra parte, a pesar de que no sea un time skip tan largo, es posible que debido al tiempo que vayan a tardar en hacer la duplicación de la medusa, se nos lleguen a mostrar a los personajes adultos. Ya que obviamente hemos visto que no han tenido realmente cambios tan drásticos, al menos en apariencia. Y bueno, sería emocionante ver el cambio de todos nuestros personajes. Aunque no sé si realmente se nos llega a mostrar un cambio tan drástico. Por otra parte, ahora vamos con otro dato muy interesante e importante, el cual se trata de los ships. Es decir, a pesar de que en los shonen normalmente, los ships no son tan realmente importantes, en Dr. Stone algunos de ellos sí lo han sido. Como por ejemplo, sabemos que el principio de la historia inició con una declaración, la cual fue entre Taiyu y Yuzuriha. Por lo que muy probablemente en este último episodio, tengamos la culminación de este ship. Es decir, que finalmente suceda la declaración de Taiyu, y veamos qué es lo que pasó con esta pareja. Además de que también es probable que se nos muestre algo acerca de Kromi y Yuzuri, al ser una de las parejas más importantes, y teniendo también en cuenta que a lo largo de los capítulos, se nos han mostrado varios momentos, en los cuales se intenta hacer una especie de declaración por parte de ambos. Por lo que sería interesante que se nos den indicios, de que alguno ya se ha declarado después del time skip. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios qué piensan acerca de esto. Pero muy bien, creo que eso es todo lo que quería comentar acerca de este episodio, y todas mis teorías. Díganme ustedes qué esperan para el episodio final. Realmente yo me encuentro emocionada, pero también muy triste, porque no quiero que se acabe Dr. Stone. Y muy bien, recuerden que si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse si no lo están, para poder ver la última review de Dr. Stone. Y ahora sí, antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... Y ahora sí, sin nada más por añadir, ¡Bye, bye!